Como un proceso 100% legítimo y tras el desarrollo de la consulta previa con las comunidades de la cabecera municipal y el Consejo Comunitario de Aganche, se aprobó y viabilizó la gestión del alcalde Hernando Ramírez para la consecución de los recursos destinados a la pavimentación en asfalto de la vía que comunica a Suárez con el corregimiento de Betulia. Es un proyecto bandera de esta administración municipal y quiero resaltar el papel protagónico que tiene la mesa interinstitucional, de la cual forma parte el señor alcalde municipal, la asociación de juntas, el consejo municipal y la EPSA. Desde allí ha sido el punto de partida para que el progreso de Suárez en lo concerniente a la vía sea un éxito. Con una destacada participación, líderes, lideresas, organizaciones sociales y el Consejo Comunitario le brindaron su apoyo a la administración municipal Educando Haremos Paz para seguir en este proceso de gestión. Primero quiero darle las gracias a Dios Todopoderoso que nos ha permitido celebrar esta reunión en el propósito de dar vida libre a esta obra de gran impacto para nuestra comunidad, especialmente los cuatro corregimientos Betulia, Los Robles, Bellavista y Aguaclara, la cual en nombre del Consejo Comunitario que lidera nuestro representante legal Mauricio Antonio Popó, les envío un cordial saludo y créanme que para nosotros es motivo de satisfacción poder dar vía libre, como se dijo anteriormente, a la ejecutoria de este proyecto. Nosotros nos sentimos orgullosos y dispuestos a seguir colaborando con los proyectos de beneficio hacia nuestra comunidad. Para que hoy todo el Consejo Comunitario en pleno estuviera presente para poder darle viabilidad a este proyecto y que sea una realidad, más y menos cuando conocemos nosotros que es uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha de nuestro municipio de Suárez. Contar con el apoyo decidido de las comunidades hace que el proceso tome mayor fuerza, gestión que viene liderando el alcalde Hernando Ramírez y Celsia EPS, ante la Agencia de Renovación del Territorio, ART, para la asignación de los 32 mil millones de pesos, costo de esta importante obra. Ha sido una jornada donde se ha convocado a la comunidad para la socialización de una obra de impacto para el municipio de Suárez y en especial para la gente de la cordillera municipal. Gracias a la nueva generación como el Grupo Aganche, gracias a todos, al señor alcalde, a tu aplanación municipal, nos han dado en este momento una gran noticia de una obra de impacto aquí en el municipio de Suárez como es la pavimentación Suárez-La Betulia. Muchas gracias.